Siento que sin ti la vida se me va Siento que sin ti la vida se me va Se me va poniendo más buena porque tú no estás a cuezar Se me va poniendo bacana porque tú no estás a cuezar Se me va poniendo más buena porque tú no estás a cuezar Yo estoy bien de flow, bien de romo, bien de to' porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo bacana porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Yo estoy bien de flow, bien de romo, bien de to' porque tú no estás saco de sal No, no, no me mande mandado indecente, no me breche, mejor ni lo intente De que te sorteco y un brillo tan grande que el sol se puso unos lentes Ahora es que yo estoy bacano y tú me ves y te lamentas Tú tienes una sal tan grande que alante del cielo Acá los odio minta Es más, te guarda una luz A ti misma saco de sal, fucú Aprendete bien las vocales Pa' cuando me veas de una B doble en U Raulín dijo que no se cura Gracias a Dios tú no estás a mi altura Yo te lo dije a las dos más turcas Que a ti no te quiero ver ni en pintura Qué heavy que ya te di banda saco de sal Sin ti mi vida voy a poder disfrutar Desafínate y le llegué que tú no corres a nada Sa, sa, saco de sal Sin ti la vida se me va Qué heavy que ya te di banda saco de sal Sin ti mi vida voy a poder disfrutar Desafínate y le llegué que tú no corres a nada Sa, sa, saco de sal Sin ti la vida se me va Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo bacana porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Yo estoy bien de flow, bien de romo, bien de to' Porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo bacana porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Yo estoy bien de flow, bien de romo, bien de to' Porque tú no estás saco de sal Ahora está en fiesta, romo, discoteca Y mujeres de las que se hacen la tuya La compi completa, lo guardo maleta y como una niña exploradora dando galletas Sorpresa, pile moe en la mesa Tú querías verme sufriendo si me estoy muriendo pero de un dolor de cabeza De un humo, de un humo, con la juca encendía botando humo Tú no me vas a hacer la vida imposible mami, yo no soy Tom Cruise Tú lo que me tenías harao, como un trago de tequila bien salao Ojalá te caiga un yunque, pues yo ahora estoy burla Que heavy que ya te di banda saco de sal Sin ti mi vida voy a poder disfrutar De esa fin a ti le llegué que tú no corre a na' Sa, sa, saco de sal Sin ti la vida se me va Que heavy que ya te di banda saco de sal Sin ti mi vida voy a poder disfrutar De esa fin a ti le llegué que tú no corre a na' Sa, sa, saco de sal Sin ti la vida se me va Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo bacana porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Yo estoy bien de flow, bien de romo, bien de to' Porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo bacana porque tú no estás saco de sal Se me va poniendo más buena porque tú no estás saco de sal Yo estoy bien de flow, bien de romo, bien de to' Porque tú no estás a cuestar El Batallón G-Boy Jeff M. Kiss Otra fragancia Boca chica criminal, oye Es un jugo de fresa al arte de ti ¡Sacuestar! ¡Sacuestar!